Samsung, como todos los años, ha invitado a participar de esta gran iniciativa a diferentes escuelas públicas de todas las regiones de nuestro gran país, recibiendo la impresionante cantidad de 1.316 proyectos que involucran a más de 5.300 participantes, entre profesores y alumnos. Sí, escucharon bien. Más de 5.300 participantes que Soluciones para el Futuro busque inspirar para que utilicen la ciencia, tecnología, matemática e ingeniería como herramientas que los ayudarán durante sus procesos de investigación y experimentación y solucionen un importante problema de su localidad. Cada uno de ellos, al igual que otros jóvenes en otras partes del mundo, serán los grandes protagonistas de ese extraordinario esfuerzo a nivel global que Samsung realiza, para que logren alcanzar su máximo potencial y juntos se conviertan en los líderes que el futuro necesita. Emocionante, ¿verdad? Entonces no esperemos más y conozcamos cuáles son los proyectos finalistas, quiénes son los competidores y cada una de las historias que están detrás de estas ingeniosas ideas, los problemas que su inventiva ayudará a solucionar y, por supuesto, al gran ganador a quien premiaremos con increíbles equipos de Samsung. Hola y bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias por acompañar. Esta es la gran ceremonia de premiación de Soluciones para el Futuro en su octava edición. Estoy muy emocionada de ser parte de este evento porque he podido descubrir todas las historias que se viven detrás de este gran concurso. Lo primero que llamó mi atención es que el equipo de Samsung es capaz de llegar a todas las regiones de nuestro gran y diverso país y en cada una de ellas consiguen que profesores y alumnos de escuelas públicas del Perú desafíen cada vez los límites de su creatividad, trabajan juntos como una familia y que sean capaces de hacer realidad proyectos maravillosos que utilizan la ciencia, la tecnología, las matemáticas y la ingeniería durante los procesos de investigación y experimentación que pondrán en práctica para ayudar en su comunidad. Pero hoy no estoy sola, nada de eso. Hoy me acompaña un gran equipo que hizo posible este gran esfuerzo. ¿Pero qué les parece si ustedes mismos los van conociendo poco a poco, sí? Hola a todos desde donde estén. Gracias por estar allí. Yannick, qué bueno verte tan contenta como nosotros. Todos en Samsung estamos muy emocionados y seguramente ustedes también. Hoy celebramos la premiación de Soluciones para el Futuro y, además, celebramos el poder cumplir con nuestra misión. Buscamos que los estudiantes se conviertan en líderes de sus comunidades, que sean capaces de motivar el espíritu de ayuda y colaboración entre los demás y que todos juntos se conviertan en ciudadanos de un futuro mejor. Hoy nos acompañan cinco grupos finalistas, pero recuerden que en este concurso todos son ganadores. Cecilia, ¿de qué regiones son los equipos finalistas? Los finalistas de este año representan a las regiones de Puno, Lima, Huancabelica y Apurima. Felicidades a los equipos. Ellos fueron seleccionados por la red de expertos que analizaron a fondo cada una de sus grandes iniciativas. Conozcamos a la red de expertos. Sandra Marcone, director de CulturaDigital.pe y consejero nacional de educación. Ana Gabriela Sobarzo, subdirectora de Innovación y Transferencia Tecnológica con CITEC. Inés Cudó, fundadora de Tincuy Marca Academy y consejera nacional de educación. Lea Zulmont, vicerectora académica de la Universidad Privada Peruana Alemana UPAL. Fernando Berrios, coordinador del sector de educación de la Unesco. Jesús Vélez, editor de tecnología en el grupo RPP. Santiago Cueto, director ejecutivo e investigador principal de grado. Muchas gracias a todos. ¡Wow! ¡Qué gran equipo! Pero además hoy nos acompaña un invitado especial. Juan Cadillo, parte de la red de expertos y ex ministro de educación, con quien hemos trabajado de la mano para poder hacer realidad este concurso y esta gran premiación. Gracias Cecilia. Es verdad, Samsung es una empresa socialmente responsable con la que hemos venido trabajando intensa y coordinadamente para hacer posibles soluciones para el futuro. Y así juntos continuar impactando positivamente en la educación de nuestro país. Me siento muy emocionado cuando veo que cada año son más los estudiantes y profesores que participan de esta gran iniciativa, que nos invita a ser protagonistas del cambio y encontrar soluciones cada vez más creativas e innovadoras a los problemas de sus comunidades. Felicidades a todos, porque además de ayudar a su entorno, están aprendiendo a utilizar la ciencia, la tecnología, las matemáticas y la ingeniería para transformar sus propias vidas. Buena suerte a todos. Juntos hemos demostrado que el trabajo en equipo y la comunicación son necesarias para que las alianzas público-privadas crezcan más y más, así como las ganas que sentimos por conocer a los proyectos finalistas. ¿Verdad, Cecilia? Definitivamente. Así que no esperemos más. El primer finalista es el proyecto Biochua, que busca sustituir el plástico y elaborar recipientes biodegradables. Integrado por David, Cleidy, Katherine, Karen y Edith. Ellos representan al Colegio Emblemática GUE José Antonio Encinas Juliaca de la región Puno. Este equipo logró identificar la contaminación ambiental producida por los desechos y consiguieron producir fibras de tallo vegetal como la totora y el hicho. De esta manera podrán disminuir y prevenir enfermedades cancerígenas en su comunidad. El segundo finalista es el proyecto Biozono, curando las aguas del río de San Mateo. Integrado por Miguel, Valeria, Harib, Ángel y Diego. Ellos representan al Colegio San Mateo de Wanchor de la región Lima. Este equipo tuvo la capacidad de detectar la alta contaminación de agua producida por metales pesados cercanos a su comunidad. Y decidieron aplicar la técnica de bioremediación para curarlas y así ayudar a la labor de más de 700 familias agricultoras de San Mateo, Millotín. El tercer finalista es el proyecto Herramientas Agrotec, Cuidamos su Salud, que busca prevenir problemas de hernia discal. Integrado por Benítez, Mavi, Lucero, Brenner, Franklin y Leyde. Ellos representan al Colegio Coar Puno de la región Puno. Este equipo logró identificar los problemas relacionados a la postura física en la que los trabajadores agrícolas deben permanecer por largas jornadas. Consiguieron desarrollar una herramienta ergonómica que los ayudará a completar sus tareas previniendo futuras dolencias. El cuarto finalista es el proyecto Thermal Box, que busca generar y almacenar agua caliente para su comunidad. Integrado por Antonia, Darwin, Cisari, Joana y Dieler. Ellos representan al Colegio Señor de Atocasa de la región Huancabelica. Este equipo logró identificar distintas problemáticas relacionadas a las bajas temperaturas que la región huancabelica vive durante todo el año. Y consiguieron desarrollar una caja especial que utilizará material orgánico en un proceso que consigue integrar la ciencia y la tradición cultural para elevar las temperaturas del agua. Y el quinto finalista es el proyecto Guaira, Domando el Viento, que busca que los estudiantes no pierdan clases virtuales por falta de energía eléctrica. Integrado por Alex, Anelie, Nathalie y Luz. Ellos representan al Colegio Luis Alberto Sánchez de la región Apurímac. Este equipo logró identificar el reto que viven día a día miles de alumnos al intentar aprender desde casa, debido a las circunstancias generadas por la pandemia mundial del COVID-19. Fue así como crearon un aerogenerador que aproveche la fuerza del viento para producir energía eléctrica y ayudar a que los estudiantes puedan recargar sus equipos electrónicos con mayor facilidad y de manera sostenible. ¡Guau! Cada idea trabajada es verdaderamente alucinante. Definitivamente va a ser una elección muy reñida. Pero para esa gran tarea vamos a presentarles a nuestros dos expertos que forman parte del jurado. ¡Buena suerte a todos! Hola a todos, soy Lea Zulmón y felicito por su participación a los 1.316 equipos de todos los colegios públicos de diferentes regiones del país. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Jesús Vélez y al igual que todos aquí en el equipo de Samsung, sé del inmenso esfuerzo que cada uno ha entregado para llegar a esta instancia clave. Obvio, no ha sido fácil, pero han conseguido avances importantes para la calidad de vida de sus comunidades. ¡Bravo! Han hecho un trabajo excelente y queremos decirles... ¡Gracias a todos! Pero en especial a los profesores por su tiempo y dedicación. También por inspirar a nuestros jóvenes a incentivar su curiosidad y gusto por la ciencia. Han superado todas las dificultades que se les presentaron en el camino. Profesores y estudiantes son un ejemplo de compromiso con el Perú. Seleccionar a todos estos finalistas no ha sido fácil, porque además de cumplir obviamente con los requisitos técnicos y científicos... Todos a más lograron convertirse en agentes de cambio. Consiguieron involucrar en su iniciativa a diferentes personas importantes en su comunidad. Se atrevieron sobre todo a empoderarse, a innovar y a demostrar que la capacidad que tiene cada uno no tiene límites. Por eso, recuerden, más allá de los resultados, queremos que al terminar esta premiación, mantengan la convicción de que ustedes pueden convertirse en quienes quieran ser. Científicos, investigadores, diseñadores, sociólogos, artistas, profesores... En verdad, las posibilidades son infinitas. Recuérdenlo, nada es imposible para ustedes y allá afuera el mundo los necesita. Eso buscamos, personas solidarias, que sean valientes, que estén comprometidas a asumir la responsabilidad que tenemos todos los seres humanos con nuestro planeta. Por eso, queremos dejarles un pequeño pero significativo recuerdo. Una frase que espero que lleven a donde vaya. Que la pongan en todos lados, su bolito, llaveros. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. La voluntad. Lo dijo el físico Albert Einstein. Y esa fuerza existe dentro de cada uno de ustedes. Úsenla siempre. Claro que sí. Y la vamos a usar nosotros porque ahora es el punto final y es momento para decirte la noticia más importante de esta reunión, lo que hemos estado esperando todos. Como representantes del Jurado de Soluciones para el Futuro, nos pone muy contentos en anunciar al proyecto ganador de esta edición 2021. Lea. Y vamos a ver al ganador. Acá hay el sobre virtual. A ver, el ganador es... ¡Termalbox! ¡Nuestro proyecto ganó! ¡Bien! ¡Lo hicimos! ¿Quiénes somos? ¡Termalbox! ¡Vamos! 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 ¡Qué felicidad! ¡Lo logramos! ¡Ganamos! Gracias a Samsung que nos permitió hacer nuestro proyecto realidad. Gracias al equipo de Soluciones para el Futuro que nos acompañó durante todo este proceso. A los mentores, a los aliados locales y a toda la comunidad de Churcampa, muchas gracias a todos. Vamos a seguir trabajando en nuestro proyecto y buscar que se replique en las localidades con las temperaturas más frías del Perú. Ganar el concurso cambió bastante mi perspectiva, sabiendo que podemos lograr los problemas de nuestra localidad con dedicación, esfuerzo y con un equipo bien formado de los estudiantes. Estaban felices y con justa razón. Cecilia, ¿qué te pareció esta difícil elección? Fue muy emocionante, fue genial. Yannick, felicitaciones. Ustedes son los ganadores de este año. Hicieron un trabajo increíble. Chicos, sigan adelante y no se rindan. Esto recién empieza, muchachos. Continúen haciendo posible lo imposible. Hoy, todos los participantes han demostrado que el ingenio y la creatividad pueden superar cualquier obstáculo o circunstancia difícil, siempre que estén acompañados por esfuerzo, solidaridad, compromiso, ciencia y tecnología. Estamos orgullosos de ustedes. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición de Soluciones para el Futuro. Un fuerte abrazo para todos. Hasta luego. Cuídense mucho. Nos vemos. Nos vemos en la próxima edición.